Hacemos un poquito de historia. En 1918, Mendoza había superado las consecuencias del terremoto de 1861. Había recibido una importante ola inmigratoria. Tenía un definido perfil agrícola y un incipiente industria. La vitivinicultura atravesaba diversas dificultades y en este contexto, un grupo de empresarios se manifestó en defensa de su economía regional. Los problemas eran reales, concretos, pero el espíritu de conjunto y la voluntad de trabajar, no sólo por el bien de sus empresas, sino por la defensa de los intereses de otros empresarios y de la provincia toda, que nos legaron, continúan intactos, 101 años después. La Unión Comercial e Industrial de Mendoza sigue soñando y trabajando por empresas exitosas, innovadoras y que tendrían al desarrollo que ellas traerán éxito, innovación y mucho desarrollo para nuestra sociedad. Los invitamos ahora a ver un video que nos habla de su historia.